Rusia descabeza al Estado Mayor Ucraniano. Bueno, a buena parte de él se estaba reportando que mientras tenían una reunión para controlar los daños y las pérdidas en la zona del Donbass, 50 generales ucranianos, incluido varios miembros del Estado Mayor, fueron eliminados por un misil caliber lanzado desde un buque. Es lo que se estaba comentando. Mientras tanto, el Kremlin anuncia que no, no tendrán los beneficios de la Convención de Ginebra los dos estadounidenses, los dos mercenarios que han sido capturados. Han sido difundidas ya imágenes, incluso una entrevista en la que ellos hablan, desanimados, bastante desanimados, de lo que ha sido esta experiencia de estos dos mercenarios estadounidenses. La respuesta es, no le van a hacer concesiones a Estados Unidos. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Muchas gracias que están viendo los videos. Gracias siempre por todo su apoyo. Ahorita hablaremos también de cómo Ucrania ha atacado plataformas petroleras en Crimea. Y ahorita veremos todos esos datos. Lo interesante aquí es lo que ocurrió. Fíjense que hace unas semanas, y esto es algo que lo hemos comentado ya aquí, en otras ocasiones, en otros videos, Rusia había dicho que se ha reservado durante el tiempo de la invasión a Ucrania, durante estos cuatro meses, se ha reservado atacar algunos lugares, sobre todo los centros de mando. Pero ya habían dicho que si la cosa se salía de control o se excedía a Ucrania, atacarían los centros de mando y otras instalaciones que ahorita no ha ocurrido. Vimos lo que les comenté en un video el fin de semana, hubo un ataque a otro buque, más bien un remolcador ahí, ruso, que transportaba personal y equipo a la isla de las serpientes. Eso fue el viernes. Se esperaba que hubiera una reacción rusa bastante contundente que llegó el sábado 18 de junio. Pero Vladimir Putin había advertido a principios de este mes que iban a ir por nuevos objetivos, lo dijo el presidente Vladimir Putin en una entrevista que se dio, que le dio a la televisora rusa Rosilla 1. Decía él en aquel momento que si Ucrania recibía misiles de largo alcance, entonces sacaremos las conclusiones apropiadas y utilizaremos nuestro arsenal para atacar objetivos que no hemos atacado hasta el momento, fue lo que reiteró Vladimir Putin. Así que, pues la respuesta de Rusia a lo ocurrido, el ataque allá contra el buque en el Mar Negro del viernes pasado, fue eliminar a los generales que estaban en una reunión. Eso es lo que daba a conocer el portavoz el sábado. Veíamos que el portavoz del Ministerio de Defensa ruso ofrecía comentarios sobre esta baja. Vamos a ver. Era el parte que daba a conocer Rusia a través del Ministerio de Defensa. Incluso subieron también ellos el video. Es el que veían ustedes de fondo mientras estaba Koranshekov hablando de eso. Es este video que subieron ellos diciendo, pues ahí están los misiles Kaliber atacando este puesto de mando ucraniano, que es con el que se buscaban, pues, reagrupar los ucranianos. Fue lo que los detalles también este. Hay información que luego la prensa también conoció sobre este ataque. 50 oficiales ucranianos se tenían en esta reunión de la comandancia de la división operativa ucraniana Alexandria en la localidad de Shirokashya Dacha. En la reunión estaban los generales y oficiales del ejército ucraniano, especialmente de las unidades y tropas aerotransportadas. Lo que ya vimos. Había también, como decía el portavoz ruso, miembros del Estado Mayor Ucraniano. Entonces, así les ha ido. Esto es interesante también. Aquí hay que comentar que Ucrania ha atacado plataformas petroleras allá en en Crimea. Según Reuters, las fuerzas ucranianas atacaron las plataformas de perforación en el Mar Negro, propiedad de una empresa petrolera y de gas de Crimea. Dijo el lunes, el jefe de la península, sin dar detalles, tres personas resulta requirieron atención médica. Entonces, es lo que decía Sergei Ash Kionov, que es el líder de Crimea, en una publicación en Telegram. Funcionarios de Crimea dijeron que el trabajo en tres plataformas de perforación fue suspendido tras el ataque, lo que podría ser una respuesta de Ucrania también a la eliminación de parte de su Estado Mayor y el puesto de mando que tenía que ver con la reagrupación del Donbass. Incluso hay publicaciones en Telegram, estaba viendo una que comentaba que precisamente estos generales estaban llevando a cabo las operaciones para regrupar tropas en el área de Lyshans y Severodonets, así como en la dirección de Slavians. Entonces, las guarniciones pues están prácticamente ahorita sin cabeza, pero obviamente en algún momento de nuevo la expondrán alguien al frente. Eso es lo que estaba, se está comentando. También está el caso de los mercenarios estadounidenses, pues el Kremlin ha respondido ya a Estados Unidos a sus peticiones de que sean tratados bajo la Convención de Ginebra y el Kremlin le dice, si sabes contar, no cuentes conmigo. Los dos exmilitares estadounidenses, mercenarios que fueron a Ucrania, no cuentan con la protección de los convenios de Ginebra y deben ser castigados, fue lo que dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Intervinieron en actividades ilegales en el territorio de Ucrania, participaron en el bombardeo de nuestros militares, amenazaron sus vidas y deben rendir cuentas por los crímenes que cometieron, dijo Peskov en una entrevista con el canal MSNBC. El vocero ruso especificó que al no ser miembros de las fuerzas ucranianas, las convenciones de Ginebra no se les aplican. Así es que dijo que estos mercenarios estadounidenses están detenidos por las debidas autoridades de Donetsk. Entonces respondió Peskov que no entraría a explicar el lado jurídico de la captura, pero lo cierto es no van a tener beneficios estos cuates. Sí, ya hablaron, o sea, ya hay una prueba de que sí están capturados, porque hasta el sábado todavía Estados Unidos estaba diciendo que no había visto ninguna foto, ningún video, ni nada. Este lunes RT, la agencia de noticias rusa, está sacando precisamente entrevistas que le hicieron a los mercenarios estadounidenses. Vamos a ver una de las entrevistas que hace RT a uno de los mercenarios. Ahí está. Vamos a ver en el Kharkiv área. Yo estaba en este grupo para un día. Creo que el grupo de designación fallece bajo el SBU, bajo una batalla de inteligencia, y la task force es llamada Task Force Baguette, un homaje a la mayoría de los franceses que estaban en ahí. Yo no sé la locación, pero en el área de la zona de Kharkiv. Envistamos en combat con los russianos, los lunes de los lunes, los lunes de los lunes, y los lunes de los lunes, y nos hicimos a la batalla de la batalla. Cuando nos hicimos a la batalla, los lunes de los lunes de los lunes, los lunes de los lunes de los lunes. Mi trabajo en de los lunes de los lunes, los lunes de los lunes, los lunes de los lunes. Entonces, se convirtió a un rússi en el 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 rússi. No sé si preguntó eso durante la última entrevista, una cosa que me dijo que muchos de los veteranos, como me, que me están pensando en el rússi 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 en el rússi. No sé por qué el focus del occidente es simplemente enviar armas, 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 armas. Creo que es así que no necesariamente tienen que lidiar con el problema. Hay una solución diplomática a este problema en algún lugar, pero va a necesitar un tiempo para llegar ahí y yo creo que en este momento no están dispuestos a lidiar con ello. Pues ahí está, vaya situación para Biden. Dos estadounidenses capturados que además no tienen ningún beneficio de la Convención de Ginebra. Entonces, France, una de las agencias de noticias francesas, decía, la AFP señalaba que un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que las autoridades estadounidenses habían visto las fotos y videos de los dos estadounidenses supuestamente capturados por las fuerzas de Rusia. No se referían a estos videos que salen este lunes, se referían ellos a los que ya también presentamos aquí en otro video, las fotos que les tomaron cuando los agarraron. Seguimos de cerca la situación y nuestros corazones están con sus familias durante este momento difícil, dijo el portavoz de la AFP. Pues ese es un cambio radical para los estadounidenses que tendrán que ver cómo traer a sus dos mercenarios de regreso al continente americano. Gracias por estar en este canal por ver estos videos.